Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Evidencian ayuda arbitral al Club América contra Santos Laguna. Club América y Santos Laguna son rivales en el partido correspondiente a la jornada 13 de la apertura 2023 de la Liga MX, que se celebra en el Estadio Azteca. Los dos equipos regalaron un partidazo. No obstante, el talento pudo ser distinto porque los dirigidos por André Gardine tenían que acabar la primera mitad con un hombre menos. El colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones se salvó de la tarjeta roja y al seguir en la cancha hizo el tercero de la América. El ex árbitro mundialista Felipe Ramos Rizo exhibió el error arbitral del golejiado César Arturo Ramos Palazuelos en sus redes sociales. Un corto video muestra que Julián Quiñones pone los tachones sobre la pierna de un rival que ameritaba la expulsión. Quiñones se salva de la roja, escribió el analista en temas de arbitraje mexicano en el medio deportivo ESPN. Posteriormente dejó otro tuit en el que reprocha la equivocación de César Arturo Ramos Palazuelos tras ocurrir la anotación de penal del delantero del Club América. El jugador que tenía que ser expulsado provoca el penal y lo anota. Señaló el Felipe Ramos Rizo, quien ha lamentado el bajo nivel de los silbantes que tiene el fútbol mexicano. Utiliza su cuenta oficial de X para evidenciar sus constantes errores durante los partidos que dirigen. Por otro lado, Santos Laguna sería sancionado por usar números dorados contra el Club América. Santos Laguna se llevó una derrota de la cancha del Estadio Azteca ante las Águilas para este partido. El cuadro de la comarca lagunera usó su tradicional uniforme verde y blanco, el cual tiene números y el nombre dorado, algo que está prohibido para el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Fútbol. El artículo 91 del reglamento de competencia dice que los números y nombres en los uniformes no deben de contener publicidad, además de estar prohibido el uso de colores metálicos, en especial el dorado y plateado, ya que por su reflejo con la iluminación pierde legibilidad. El club que no respete lo anterior será sancionado con lo dispuesto en el reglamento de sanciones. Se puede leer, el conjunto de la comarca lagunera sería sancionado con mil humas por cada partido que ha utilizado este dorsal en color dorado, el cual ha sido portado durante toda la temporada, incluso el partido en el que usaron la camiseta edición especial. De momento se desconoce si Santos ha recibido un permiso especial por parte de la Liga MX para portar el color dorado en el dorsal, ya que lo han utilizado durante todo el torneo de apertura 2023. Ya por último, el fichaje de casi imposible de Santos que busca Cruz Azul para el 2024. De acuerdo a Armando Melgar de Fox Sports, Juan Bruneta es uno de los máximos deseos de Cruz Azul. El mediocampista argentino de 26 años ha sido uno de los mejores jugadores de la Liga MX e incluso compite por ser el mejor futbolista de la apertura 2023. Hasta ahora registra 4 goles y 6 asistencias, por lo que no será nada barato para la directiva. Bruneta es el 10 que cualquier equipo del fútbol mexicano quisiera. De acuerdo con Transfer Market, su valor es de 7 millones de dólares, pero la directiva de Santos pedirá más por él. Un ejemplo perfecto es el de Diego Valdés, quien era de condiciones similares a Bruneta y la directiva lo vendió a la América por más de 10 millones de dólares. Para Cruz Azul no será sencillo adquirir al jugador, aunque puedan hacer los esfuerzos para tenerlo. No hay un buen historial reciente con Santos Laguna. Hay que recordar que en el último mercado intentaron comprar a Mateus Doria y Eduardo Aguirre. La operación estuvo muy avanzada, pero al final la máquina no procedió y se cayeron los fichajes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.